El audio yo lo siento bien, empezó a sentir un poquito de... Ahora lo bajó, lo bajamos, no lo bajamos mucho, tampoco, no lo bajamos. Hasta ayer no teníamos cuerdas, teníamos cuerdas pero ya estaban en candela. Y entonces empecé a pedir solo, solo, y como siempre, siempre apareció gente que hizo su donación. Y cuando la guitarra tiene las cuerdas muy viejas, empieza a desafinar, y en mí me empieza a entrar un ataque. Y entonces me viro y casi me quiero poner el micrófono en la cabeza que está desafinando, me veo ahí con él. Sí, porque eso es lo malo de ser el cantante músico. Esta casa, que era un festival de trinitarias, se ha llenado de una pena extraordinaria. Se ha quedado ya sin brillo y sin calor, esta casa, ni la de aquella niña, que era mi alboroso. Esta casa, que era el verde de mi andar y mi tibieza, hoy no es más que unos pedazos de tristeza. La dejaron sin amor, la dejaron sin amor, en esta casa, se robaron mis mayores ambiciones. Y un futuro hermoso y un futuro hermoso, lleno de ilusiones, de la forma más cruel y deseleva. Ya en mi casa, solo quedan los desfocos de un cariño y los dos cuartos, cerrados de los niños, y unas ganas increíbles de llorar. Pon en mi casa, pon en mi casa, que más bien es un desierto, nadie pasa. Hay un sentimiento muerto en mi casa, y un dolor que es inhumano soporotar. Pon en mi casa, solo se oye mi canción desesperada, y el lamento de una vida fracasada, ya no hay casa. Ya en mi casa, solo quedan los desfocos de un cariño, y los dos cuartos, cerrados de los niños, y unas ganas increíbles de llorar. Pon en mi casa, pon en mi casa, que más bien es un desierto, y nadie pasa. Hay un sentimiento muerto en esta casa, y un dolor que es inhumano soporotar. Pon en mi casa, solo se oye mi canción desesperada, y el lamento de una vida fracasada, ya no hay casa. Pon en mi casa, ya no hay nada.